Música Los motociclistas son ciudadanos correctos Todos los bogotanos nos encontramos de iguales, de igual a igual, es en el tema de los parques Para que todos los ciudadanos puedan acceder al empleo público en Bogotá Centros de atención prioritaria en salud, que no son el cambio de letrero como dicen algunos Una buena noticia es que vamos a tratar de eliminar, es más, vamos a eliminar todos los intermediarios Quienes tenemos responsabilidades en el ámbito de la seguridad, tenemos que tomar unas medidas preventivas Para proteger y recuperar todos los ciudadanos de Bogotá Aproximadamente 50 vehículos entre camionetas, ambulancias, motos Todo un proceso de acompañamiento en calidad educativa que dio pie a que seamos la tercera ciudad con los mejores resultados de las pruebas a ver Los diseños los tiene la interventoría, estamos esperando que aprueben o si hay comentarios adicionales Lo que nos importa son los ciudadanos que reciban el servicio esencial y que adicionalmente se les protejan sus derechos Es la capital de un país que está buscando una forma distinta de vida, debe ser una ciudad que respeta también obviamente la vida animal La policía metropolitana, la fiscalía en coordinación con la administración distrital está dando los resultados, está reforzando la seguridad, haciendo labores preventivas El alcalde Peñalosa confirmó que no se realizarán modificaciones al decreto de restricción del parrillero hombre nuevo La unidad de servicios de salud El Tunal espionera cirugías de columna en Colombia Más de 2 millones de bicicletas han rodado por las vías de la ciudad Está cada vez más cerca de dar inicio a esta mega obra de la administración de Enrique Peñalosa El consejo aprobó un cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos Hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales y Canal Capital realizó un recorrido en lancha en el Humedal Juan Amarillo La Alcaldía Mayor de Bogotá en conjunto con la Secretaría de Integración Social entregaron dos nuevos jardines infantiles La capital vivió este jueves una versión más del día sin carro y sin moto Pasamos de 367 a 304 nacimientos Realmente podemos transformar a través de la cultura, esto en un mundo tan polarizado como el que tenemos ahora En este momento estamos ya superando en algunos puntos el 80% de retraso en la operación Hace ya muchos, muchos, muchos años que no hay un secuestro en Bogotá Tiene mucho de corazón porque todo lo que uno hace tiene que ver con personas, nombre, apellido Necesitamos ponerle el corazón a Transmilenio y ese es mi compromiso Todos los ciudadanos de Bogotá tenemos que unirnos más allá de cualquier diferencia contra el terrorismo Más ciudadanos se acerquen a los libros por gusto y una forma de hacerlo es incentivando estas ferias de libros El carro no debe ser el centro de la movilidad, que realmente la movilidad principalmente debe hacerse en transporte público, debe hacerse en bicicleta, caminando Por primera vez tienen la posibilidad de pagar en un solo contado el impuesto correspondiente En el mes de abril debe quedar completamente finalizada la infraestructura Esta escuelita va a tener un mejor sistema de electricidad y de energía en general Los estudios finales para la optimización le pediremos la licencia ambiental para optimización Ciudad Bolívar tiene que tener orden, tiene que tener seguridad Lograr una mejoría y superar con creces la meta trazada en el plan distrital de desarrollo Vamos a emprender esta nueva ruta de exportación para complementar todo el trabajo y seguir logrando buenos resultados por la ciudad Nosotros estamos trabajando a marchas forzadas para apresurar la apertura de las licitaciones del proyecto Metro Ha señalado que estos rendimientos y estos excedentes operacionales son del tesoro público y son de la nación Festival Centro Muy buenas tardes queridos televidentes de Canal Capital Soy Catalina Teyes y hoy estoy muy, muy emocionada de darles la bienvenida a esta transmisión especial de la segunda jornada del Festival Centro Procura hablarles de ejemplos de vida Mostrarles que si se quiere hay una salida FESTIVAL CENTRO FESTIVAL CENTRO